Para después, porque ahora vamos a seguir con unas novedades del mes que tienen varias, varias cosas que pueden servir para el Día del Padre. ¡Nos vemos! Su grafton un día dijo, voy a escribir una novela policial por cada letra del abecedario y va por la X. X de rayos X, con la detective 15 Milhoun. A pesar de que se llama Tony Hill, este señor no es ni americano ni inglés, es un español, escribe novelas policiales y bueno, acá tenemos una nueva. Atención porque esta novela es de Camilleri, pero no es una aventura de Montalbano. Esta es una novela que se trata de tres parejas, un compañero de estudios y un sábado por la noche. Una novela de padres e hijos, se presenta como emotiva, divertida y compleja. Para fanáticos del fútbol, de Diego Armando Maradona, México 86, mi mundial, mi verdad, anda a saber qué cosas puede contar acá.